Ross consideró el siguiente árbol, supongamos que designamos el vértice como la raíz, se nos dice que enumeremos los hijos, padres y hermanos de cada vértice, entonces, algún vértice que no sea etiene. Nieto se observe como es rodeado la raíz en rojo para una revisión rápida de dos vértices adyacentes, entonces decimos que uno de ellos es el padre y el otro es el hijo. El vértice padre siempre está más cerca de la raíz y el hijo siempre está más lejos, los hermanos son vértices con el mismo padre, los hermanos nunca están adyacentes y un nieto es un hijo de un niño, así que yendo a nuestra tabla, comencemos con el vértice A. Ahora, observe que el vértice A y el vértice B son adyacentes, sin embargo, el vértice B está más cerca de la raíz, esto indica que B es el padre y A es el hijo porque no hay otros vértices adyacentes a A no tiene ningún hijo. Vamos a entrar non. De nuevo el padre de A es B. Observe que B es el padre de los vértices A, C y D, lo que indica que C y D son hermanos de A porque comparten el mismo padre. A continuación tenemos el vértice B, el vértice B es adyacente al vértice A, el vértice C y el vértice D, pero el vértice B está más cerca de la raíz, esto indica A, C y D son todos hijos de B, aviso B también es adyacente a E. Y como E es la raíz E es el padre de B. Observe que E tiene dos hijos B, y F esto indica que B, y F son hermanos o podemos decir que F es un hermano de B. Siguiente tenemos el vértice C, C no tiene hijos. El padre de C es el vértice B, C, y B son adyacentes pero B está más cerca de la raíz B es el padre de C y acabamos de decir A, C y D, son todos hijos de B, esto indica que A y D son hermanos de C otra vez porque comparten el mismo padre, y ahora tenemos el vértice D que no tiene hijos. El padre de B es B, y los hermanos de B son A y C. Y ahora tenemos E que es la raíz E tiene dos hijos B y F, observe que E es adyacente a B y adyacente a F, pero E es la raíz I, por lo tanto, B y F son hijos de E. Una raíz nunca tiene un padre, así que no lo es. Y debido a que la raíz E no tiene un padre, tampoco puede tener hermanos. A continuación tenemos el vértice F. El vértice F es adyacente a G-H-I, y G-H-I están más lejos de la raíz que F indicando G. H y yo somos hijos de F. El padre de F es la raíz E. Y porque tanto B como F son hijos de E, B y F son hermanos, por lo que podemos decir que B es un hermano de F. Luego tenemos el vértice G que está adyacente a F, pero F está más cerca de la raíz, lo que indica que F es un padre y G es el hijo, ya que G está adyacente a ningún otro vértice G no tiene hijos. El padre de G es F y nota E F tiene tres hijos G, H y I, lo que indica que H y son hermanos de G al lado. Vértex H no tiene hijos. El padre de H es el vértice F. Y los hermanos de H son G y I porque comparten el mismo padre. Y finalmente el vértice no tiene hijos. El padre es F y los hermanos son G y H. Y para la última parte de la pregunta, algún vértice que no sea E tiene nietos no pa' que E tiene nietos en realidad tiene seis nietos porque A sede. G y H y son hijos de los hijos de E, no hay otros vértices que tengan hijos de hijos, lo que indica que sólo la raíz E tiene hijos molidos. Es el único vértice cuyos hijos tienen hijos espero que te haya resultado útil. Tú. 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 ¡Gracias por ver!